¿Comenzamos por lo bueno o comenzamos por lo malo? A mí me gusta comenzar las cosas positivas. Yo creo que lo más positivo que tuvo el 2020 para nuestra comuna, sin lugar a dudas, fue el comienzo de la obra en el mes de noviembre del 2019 del Hospital de Linares. O sea, es una obra que va a beneficiar a toda la Comuna de Linares, gente incluso de Parral y de la zona aledaña, es que van a poder venir en un tremendo hospital, más de 300 camas, 8 pabellones, 30 y tantos, 50 y tantos boxes de atención, algo que no tenemos en este momento. Entonces, sin duda, para mí, eso es como lo más importante a destacar acá dentro de nuestra zona. Costó. Ahora, no quiero ser un pájaro mal agüero, pero uno siempre tiene que decir las cosas buenas y las cosas mal de esto. ¿Quién lo construye? Por ahí empezó el problema de por qué se demoraba tanto este tema. La constructora Astalde, una constructora que tiene hartas obras de relevancia acá en el país, la minería subterránea de Chucuicamata, el Teniente, acá en el Ñule la construcción de un tranque, tiene un nombre especial, no me acuerdo cuál es, pero que lo entregó el Félix Bulne. Félix Bulne. Y ha tenido estos problemas. Tuvo que salir el gobierno italiano a ponerle lucas ahí. Y tuvo que vender activos en Chile incluso, para poder funcionar. Entonces, uno tiene la duda si efectivamente logrará terminar la obra esta empresa o puede ocurrir lo que pasó con el edificio de la PAI, que estuvo parado cuánto tiempo ahí. Marcelo, ¿concuerdas que es una de las mejores noticias del 2019? Es que era una noticia tan esperada, tan anhelada, porque recuerden que tuvimos un gobierno y medio. Lo dejó un gobierno listo, el otro gobierno por ideología, cambió la metodología de construcción, y luego no pasó nada durante esos cuatro años y tuvo que llegar de nuevo a otro gobierno para levantar una nueva propuesta. No, no, fue la misma propuesta, pero empezaron los problemas. Pues sí, al final, el estado debe ser que es otro tema. Está pensando, está pensando. El hospital se demoró por negligencia. Esa es la realidad. Por negligencia y por egoísmo ideológico. Por ideología política. Ese fue el tema. Finalmente se puso la primera piedra, la gente reclamó que no, que no hay ni una máquina, que, bueno, las obras requieren, aunque yo quiera construir una media agua en un terreno, tengo que limpiar el terreno, tengo que ponerle cerco al terreno y tengo que hacer algunas obras preliminarias antes de ir a instalar la media agua. Bueno, en un hospital, imagínense cuán de la envergadura que son esas obras preliminares. Así que lo importante es que ya empezó, esperamos de aquí a marzo. Otra noticia importante, el encargado jefe de obra, no sé cómo se llamará, el que va a estar encargado de la construcción de este hospital, es de Linares. Es el hijo de un vecino destacado en nuestra comuna. Es el hijo de un vecino y un vecino que todos ustedes conocen, que es don Pedro, así que digámoslo. Ahora, ojalá, Marcelo, que tengamos un hospital, porque la gente está comentando ya en el fanpage, que tenga los profesionales adecuados, que tenga los especialistas. Es que esa es la otra pelea. Que nos falte especialistas. Que podríamos tener un elefante blanco ahí, con puro técnico paramédico, y nos falten los especialistas, que es lo que se necesita acá en las provincias. Y lo otro, el compromiso de los funcionarios que atienden. Sí, una cosa es que no tengamos, no sé, un doctor, un cirujano, pero hay otra cosa que el que te atiende desde el primer mesón te atiende mal, te atiende mal acá, no se encierra en una habitación, a tomarse un café y te deja esperando, y el doctor está esperando que le hagan pasar los pacientes. Porque tendríamos que hacerse no estar las condiciones tampoco para atender debidamente, entonces... Para mí, mira, yo puedo estar atendiendo ahí en la calle, en el barro, pero si atiendo con cariño y con afecto, con entendimiento de que el que viene, viene a buscar una solución de salud, entonces las cosas, la condición, claro, es importante. Pero, por último, que te atiendan bien. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ir cambiando, también ser trabajador, estar en un ambiente de trabajo mejor, más limpio, el que no quiere trabajar bien, con lo que tenga regalo para trabajar mejor. Yo creo que lo va a hacer bien. Ahora, yo siempre he tenido mis aprehensiones, más que con el personal técnico o administrativo, con los médicos. Yo siempre he tenido problemas con los médicos cuando voy al hospital. Entonces, si ellos cambian su forma de atender a la gente, como ven ellos el sistema, va a ser mucho mejor. A mí me ha tocado miles de veces que uno va al sistema público y médicos durmiendo, porque, viejo, durmiendo, y hay que esperar a los que despiertan, 20, 30, dos horas esperando un médico para que se despierte. Eso no puede ser. El médico tiene que estar ahí porque se le está pagando por estar en un turno de noche. No va a que esté durmiendo. Y que solamente cuando hay algo muy grave, lo van a despertar, porque si no, no lo pueden molestar, porque a los rodillas hay que trabajar en su consulta. Tienen que amasar, hombre. ¿Pero cuándo se ha proyectado la entrega del hospital? No, son cinco años, más o menos. Los años, no sé, era el 2024. Yo creo que por ahí anda, el 2024. En el principio era el 2023, cuando se hablaba de que a principios del 2019, y ahora estamos en el 2023, 2024, la entrega final de la hora. Dentro de la normalidad. Dentro de la carta GAN que tiene la construcción. ¿Entregará el alcalde actual entregar uno nuevo? No, está loco. Yo creo que va a ser uno nuevo. Yo creo que va a ser uno nuevo. Tengo la esperanza de que sea uno nuevo. En serio. Oye, ¿quién es el moderador? ¿Christian o el encargado de...? Esa voz así, como de ultratubo ahí, moderando.